Continuamos con más información y en esta oportunidad pues siguen sumándose las empresas que son solidarias durante esta pandemia del COVID-19. Dos empresas socialmente responsables son Lactosa y Azunosa que han unido sus esfuerzos para entregar 30 mil desayunos para personal médico. Lactosa en alianza con Azunosa como empresas socialmente responsables demuestran su compromiso con la sociedad aportando 30 mil desayunos saludables para el cuerpo médico, enfermeras y personal de apoyo de los hospitales Mario Catarino Rivas, Leonardo Martínez y el Instituto Hondureño de Seguridad Social en la Ciudad Industrial. En momentos de emergencia nacional estas empresas líderes unieron esfuerzos para beneficiar a un gran equipo médico que está en la primera línea haciendo todo lo posible por combatir el COVID-19. Las tres instituciones recibieron un total de 30 mil desayunos saludables con alimentos nutritivos recomendados para contribuir a aumentar las defensas del sistema inmunológico. El donativo incluía leche Zula, jugo de naranja Zula del Árbol, avena Mosh Quaker, azúcar y sopas Laki y el hospital Mario Catarino Rivas 14 mil 400 raciones, mil 200 bolsas. El hospital Leonardo Martínez recibió 6 mil raciones, 500 bolsas y el Instituto Hondureño de Seguridad Social 9 mil 600 raciones, 800 bolsas. Las donaciones en su totalidad sumaron 30 mil desayunos saludables. Nuestro compromiso será seguir contribuyendo iniciativas que se alineen con nuestra estrategia de RSE donde podamos apoyar activamente causas que tengan como finalidad el bien común. Como empresa estamos contentos de poder reconocer la gran labor de los médicos y enfermeras y toda la gente que está trabajando para combatir este virus. Es nuestra responsabilidad ser parte activa porque solo uniendo esfuerzos saldremos adelante, expresó Denise Bardales, representante de RSE de lactosa. Por su parte, las autoridades del hospital Mario Catarino Rivas, Leonardo Martínez e Instituto Hondureño de Seguridad Social agradecieron la donación que será destinada para aquellos hombres y mujeres que en estos momentos se encuentran en la primera línea de la batalla. Todo esfuerzo es parte del compromiso para ser parte de la solución con responsabilidad y creatividad. Son tiempos difíciles, pero con pequeñas acciones podemos hacer mucho para mitigar el impacto de esta pandemia y continuar contribuyendo al país que soñamos. Hoy más que nunca debemos apoyar, dijo Luis Diego Ortés, representante de Asunosa. Bien importante también, Francis, la ayuda que el gobierno estadounidense, y caso por el presidente Donald Trump, ha manifestado apoyo, precisamente el apoyo, el apoyo que se va a brindar al gobierno de Honduras. Mire, respiradores, también las pruebas para el COVID-19 que son muy necesarias en estos momentos.